El paro ha bajado en la provincia de Córdoba en 925 personas durante el mes de junio, 540 en la capital. Según los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Empleo, el desempleo en la provincia ha descendido un 0,96% respecto al mes anterior y deja la cifra total de desempleados en 93.431 personas. Sin embargo, los datos no son buenos en la afiliación a la Seguridad Social, que ha descendido en 250 personas. El representante del Partido Socialista en la Comisión Técnica de la Mesa Económica y Social de la Ciudad, Manuel Aguilar, ha valorado positivamente la noticia del descenso del paro en la provincia, pero ha lamentado que la evolución del desempleo sea peor que hace un año. Los datos de paro son una buena noticia a medias, porque en la provincia de Córdoba el paro se ha reducido en 925 personas, pero lamentablemente esa reducción del paro no ha supuesto creación de empleo ninguna, ya que la afiliación a la Seguridad Social, tal y como hemos podido comprobar, se ha reducido en 250 personas. Por lo tanto, por eso digo que es a medias, porque hay una reducción de paro, evidentemente, pero no ha conllevado creación de empleo. En cuanto a la capital, donde 540 personas han dejado de engrosar las listas del paro, el Partido Socialista ha dicho que es positivo, pero se mantiene cauteloso a la espera de conocer los datos de filiación a la Seguridad Social. Sin embargo, Manuel Aguilar ha lamentado que el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, mantenga su política de confrontación con la Junta de Andalucía, a la que culpa de los datos de parados en la capital, y asegura que lo hace para tapar su mala gestión. Además, el Partido Socialista espera que Nieto pueda ser reelegido candidato a la Alcaldía de Córdoba, porque ello supondría que habría el mismo número de parados que en 2011. Por su parte, el alcalde ha valorado positivamente los datos de bajada de paro en la capital. Según ha dicho, las políticas reformistas del Gobierno de Mariano Rajoy han hecho que esta bajada sea posible. Este año parece ser que la tasa de crecimiento estará en torno al 1,5 y en el 1,5 va a haber empleo neto generado en España por primera vez en nuestra historia reciente. Y eso es una muy buena noticia que confirma que el Partido Popular ha entendido bien el problema del desempleo, está luchando mucho para poder atajarlo y ya en muy poco tiempo están surtiendo efecto esas medidas que se adoptaron con la reforma laboral y que tienen que servir para consolidar el acceso de empleo de las personas que llevan demasiado tiempo fuera de ese mercado laboral, de las familias que no tienen recursos y que saben perfectamente mejor que nadie que la mejor política social es el empleo. El descenso del desempleo durante el mes de junio en Córdoba es inferior al ritmo de la media andaluza y nacional. Junio es un mes en el que comienzan a realizarse los contratos de servicios para las vacaciones de verano y siempre deja más empleos en los lugares de costa.